En 2014, el afamado estudio Naughty Dog enfrentaba una polémica fuga de cerebros encabezado por Amy Heiming, directora y escritora de la saga Uncharted, así como de otros viejos lobos de mar, lo que ocasionaría una reestructuración en futuros proyectos en los que se incluiría Uncharted 4 y la esperada secuela de The Last of Us. Puesto que tras haber trabajado con éxito en la versión remasterizada para PlayStation 4 y con un anuncio de una próxima serie de televisión de la mano de HBO, Naughty Dog designaría un grupo encabezado por Neil Druckmann, escritor y director creativo del videojuego, a trabajar en la esperada secuela del título. Druckmann tenía claro que cargaba con grandes expectativas a sus espaldas y debía igualar o superar a la primera entrega, cosa para nada sencilla. De forma inicial se propondrían presentar un semimundo abierto, con escenarios muy amplios para la exploración, aunque con el tiempo se percatarían que era incompatible con la forma en que narrarían la aventura. Volvería Gustavo Santo Alaya como compositor y se utilizaría el innovador sistema de captura de actuación para impregnar de mayores matices la interpretación de los personajes. Para esta segunda entrega, Druckmann, si bien era la pieza clave de ajedrez, también debía hacerse cargo de Uncharted 4, por lo que coescribiría la historia con Hailey Ross. La dirección de gameplay también cambiaría de manos y se comenzaba a tener un cronograma de trabajo de 12 horas diarias, designándose alrededor de 220 millones de dólares en el desarrollo del título. El proyecto fue por fin anunciado al público en la PlayStation Experience de 2016, pero sin una fecha clara de lanzamiento, siendo hasta el año 2017 que todo el enfoque del estudio se concentró de forma exclusiva en la nueva aventura de Joel y Ellie. En posteriores años se presentaron paneles, entrevistas y más trailers que presentaban nuevos personajes, y que solo hacían aumentar el hype de los fanáticos por probar la experiencia, señalando su ventana de lanzamiento para febrero del 2020. Pero debido a una pandemia en el mundo real, que ya conocemos, el juego sería retrasado hasta junio del mismo año. A su lanzamiento la crítica se abalanzó en elogios y calificaciones perfectas, señalándolo como el siguiente gran paso en la industria, y un videojuego indispensable para los fanáticos, pero evitaban señalar en profundidad aspectos narrativos y jugables bajo la excusa de la existencia de un embargo. Esto comenzaría una serie de polémicas para el videojuego, debido a que se sufrió review bombing negativo, con usuarios que sin haberlo jugado lo calificaban con cero. Se acusaba la prensa de poco profesional y amarillista con sus titulares, reviviendo el argumento de la infame guerra de consolas y los maletines. Otros más radicales comenzaron incluso a acosar a todas las personas que opinaran bien del título. Sin embargo, también surgirían opiniones de usuarios que sí probaron el videojuego que estaban inconformes con los aspectos de éstos, siendo críticas la decepcionante forma en que se lleva la historia, una jugabilidad poco interesante e inclusive publicidad engañosa, al ofrecer en sus trailers situaciones que no ocurrían en la experiencia final, polarizándose las opiniones entre quienes estaban a favor y en contra del videojuego. Con toda la historia detrás, me fue inevitable no querer formarme una opinión propia, por lo que a inicios de año me enfrasqué en Twitch jugándolo por primera vez, y para ponerle más salsa a los tacos, también en dificultad de encallado. Que está subida ahí por si quieres verla, y no olvides seguirme por allá también, para que de una vez por todas y de primera mano pueda contarte de qué se trata, ¿realmente es tan malo? Y sobre todo, ¿vale la pena jugarlo? ¡Acompáñame a averiguar! La presente narración contiene spoilers sustanciales del argumento de The Last of Us Parte 2, se recomienda a discreción. Joel Miller, tras acabar con las luciérnagas en el hospital de Sidelake, decide regresar al asentamiento dirigido por su hermano Tommy, en Jackson, no sin antes revelarle a este último los cuerpos de mercenarios y luciérnagas que cargaba sus espaldas. Y donde una vez por todas decide sentar cabeza en beneficio de una larga y próspera vida para Ellie, que es lo que más quería, teniendo rondines para evitar a los infectados y mercenarios que busquen perturbar la paz del pueblo de Jackson. La historia principal se situará cuatro años después, con una Ellie de 19 años, que se encuentra disfrutando de una fiesta en un bar del pueblo, donde su amiga e interés amoroso Dina le daría un beso frente a todos, ocasionando un descontento a los pobladores más conservadores del lugar, en el que Joel intervendría en favor de ella. Sin embargo, esto último le molestaría a Ellie, ya que para entonces no contaban con la mejor relación. Al día siguiente, Ellie, como de costumbre junto con Dina, saldrían a las rondines en las cercanías para verificar que todo estuviera despejado. Y tras eliminar a algunos infectados y la llegada de una tormenta de nieve, logran dar con una base secreta de un antiguo compañero fallecido, donde ambas, en la intimidad de aquel lugar, se demuestran un amor incondicional. Solo para ser interrumpidas más tarde por Jessie, ex novio de Dina y líder de patrullaje, quienes además de regañarlas por dejar su guardia, les informan que Joel y Tommy se encuentran en paradero desconocido y deciden ir a buscarlos. Ellie logra localizar una mansión en las cercanías con energía eléctrica, y sin esperar refuerzos, decide infiltrarse para averiguar qué rayos estaba pasando. Logrando llegar al sótano, donde es capturada y observa como un gran grupo de personas le propina una cruel paliza a un indefenso Joel, solo para después ser noqueada. No sin antes escuchar que este grupo denominado Lobo volvería a Seattle, y el nombre de algunos miembros en los que retomaba Abby u Owen. Unas horas después, es en contra por Dina y Jessie, sin embargo, es muy tarde para Joel. Por lo que días después, a la Santa Sepultura, Ellie, en compañía de Dina, deciden emprender un viaje sin fecha de retorno a Seattle, para rastrear a cada uno de los miembros implicados en aquel asesinato, con el objetivo de vengar a Joel, al mismo tiempo que tratan de encontrar a Tommy, que sin avisar, les tomó la delantera en la búsqueda de justicia por su propia mano. Pero toda moneda tiene dos lados, y en ella conoceremos la historia de Abby, una ex luciérnaga que perdió su luz posterior a lo ocurrido con la agrupación, tras la conclusión del primer título, desembocando en las innumerables pérdidas ocurridas en el hospital. Y en su rumbo y en compañía de Owen, compañero y entonces interés amoroso, se unen a una nueva agrupación denominada Lobo, concedenciaron, pero jurando venganza por aducinar las caídas. Al tiempo, reciben información que la persona que buscaban, se encontraba en un pueblo autosustentable en Jackson, y emprende junto con un robusto grupo, una incursión en la búsqueda de venganza. Pero al llegar, se percatan que su misión es imposible de cumplir. Abby, molesta, decide dar un último paseo en las cercanías, pero es atacada por una horda de infectados, siendo de último momento salvada de forma conveniente por Joel y Tommy, que tras escapar de los infectados, y al percatarse que su objetivo está en bandeja de plata, los guía a la guarida de sus lobos, donde Joel vería su final. Sin embargo, en un acto de compasión, a pesar de las opiniones en contrario de su equipo, decide perdonar la vida a Tommy y a él, pues ellos no tenían que ver con su búsqueda personal de justicia, logrando, según ella, cerrar su ciclo. Por lo que en su regreso a Seattle, vuelve con sus labores de soldado, siendo informada que se lleva a cabo una operación militar sin precedente, para dar de una vez por toda casa a los Serafitas, siendo estos una facción religiosa ubicada en una isla cercana, que rechaza las creencias y tecnologías del mundo antes de la pandemia. Al mismo tiempo, sus amigos le informan que Owen desertó, siendo acusado de atacar a sangre fría a sus compañeros, por lo que Abby emprende una búsqueda para conocer la verdad detrás de las erráticas acciones de su amigo. Para este punto, ya te has de imaginar el porqué de muchas quejas en cuanto al apartado, pues la pérdida de Joel se da en las primeras horas del título, siendo el motor de la aventura y que desemboca todos los acontecimientos del videojuego. Y sí, yo sufrí su pérdida, pero no estoy del todo disconforme del desenlace del personaje, pero sí de las formas, puesto que me parece muy conveniente cómo Abby da con el paraero de su objetivo, y cualquier actitud de cautela, vices en el primer título, no hacen acto de presencia en esta ocasión. Y que al menos a mí me parece desaprovechado el hilo argumental, y buscaron salir por lo fácil. Poco ayuda que optaron por una narrativa lineal de personajes, es decir, primero conoceremos toda la aventura de Ellie, su llegada a Seattle, el rastreo y la eliminación de los miembros de Lobo e Infectados, solo para después chutarnos la de Abby, cosa que podría ser interesante de no ser porque se ubica temporalmente antes, siendo que la mayoría de los personajes con los que vamos a interactuar, conocemos para entonces su final, haciendo que pierdan relevancia e interés de mi parte, destacando solo aquellos que no hacen un acto de presencia en la primera parte de la campaña. El título tiende a utilizar de forma desmesurada recursos narrativos, como flashbacks, subversión de expectativas y constantes falsos finales, para intentar sorprender al jugador, que a la larga se hacen pesados y que no terminan de funcionar, por la como decidieron presentar esta historia. Pero hey, no todo es malo, pues en líneas generales la narrativa se mantiene muy fiel a lo visto en la primera entrega, presentándonos un mundo gris, donde no hay buenos ni malos absolutos, sino personas tratando de sobrevivir en un entorno hostil, y lidiar con las consecuencias de sus acciones y los demonios que atraen, permitiéndonos explorar a mayor profundidad a esos personajes, y qué es lo que los motiva a seguir con vida. Los personajes secundarios también tendrán sus momentos para brillar, siendo que esos se encuentran bien construidos y agregan profundidad y realismo al mundo del juego, llegando a ser carismáticos y desarrollar cierto cariño con el usuario. Las interacciones que estos tendrán con él y Abby ayudarán a enriquecer la historia, y aportan diferentes perspectivas sobre los eventos que se desarrollan. En última instancia, si puedes superar las controversias y de cierta manera los desafíos narrativos que nos presenta el juego, encontrarás una historia emotiva que explorará los temas universales como el amor, la venganza y la busca de justicia por propio amor. Es un viaje emocionalmente impactante que te dejará una impresión duradera si le das una oportunidad, y que creo que vale la pena. Respecto a la jugabilidad, esta es una amplia mejora del primer título, pues si bien se mantiene en líneas generales con las mecánicas ya explicadas, como lo son la tercera persona, la acción, el sigilo, interacción y crafteos, adquiere mejoras como el movimiento de los personajes, que se encuentra más sofisticado, permitiéndonos arrastrarnos en el barro en momentos clave, la posibilidad de esquivar y contraatacar, de mejor manera, mayores objetos para craftear y un árbol de mejoras más choncho, incluidas las armas, que sin duda hacen que en su compendio la mejor experiencia jugable de esta IP. La aventura se planteará en escenarios lineales al igual que su primera entrega, donde deberíamos ir de un punto a otro sorteando a los enemigos e infectados, ya sea de forma sigilosa o a punta de cañonazos, pero en esta ocasión los escenarios serán un poco más amplios con distintos caminos para lograr nuestros objetivos, que nos permite tomar decisiones y estrategias para cada situación. Además, como remanente de las ideas de un mundo abierto, en una ocasión muy puntual se nos presenta un mapa más grande de lo común, con locaciones que podremos visitar a nuestro antojo, y que para mí me hubiera encantado que el planteamiento de todo el videojuego se hubiera establecido de esta manera, aunque entiendo que era un reto narrativo bastante complejo. La variedad de las armas que encontraremos dependerá enteramente de nuestro interés por explorar el mundo, pues en muchas ocasiones estarán en bóvedas o en lugares de difícil acceso, que podremos pasar por alto si no somos curiosos, y que en mi experiencia resultaron muy útiles para afrontar la aventura en encallado. En esta entrega se hacen más evidentes la existencia de luchas contra jefes de zona, que salvo excepciones serán resueltas a punta de balazos en entornos controlados, siendo divertidas pero poco injustas, al orillarnos a gastar grandes cantidades de munición para acabar con ellos. Es de agradecer que tanto Ellie y Abby se controlen diferente, ya que cuentan con su propio árbol de habilidad de sea crafteos, lo que permitirá diferenciar estrategias para cada uno de ellas. Ojo, esto no es un impedimento si optamos por ser más confrontativos o sigilosos en cada escenario, pero evidentemente tendremos algunos bonificadores si optamos por una u otra dependiendo del personaje que manejemos. Y hay unas cuantas adiciones que nos causarán apretos, otorgándonos una variedad de la experiencia, pero en esta ocasión debo decir que el tema de los zombies va a pasar completamente a segundo plano en esta aventura, y salvo casos contados donde nos encontremos rodeados por ellos, no van a presentar mayores complicaciones, y tal vez es la parte más fácil de todo el título. Por otro lado, los enemigos que sí estarán complicados serán los lobos y los scars, y algunas otras agrupaciones paramilitares que veamos en la aventura. Pues además de estar más presentes, será un deleite enfrentarte a ellos, constantemente estarán en comunicación, adoptarán tácticas de acuerdo a sus entornos, y contarán con movimientos aleatorios pero a la vez reactivos a nuestras acciones, con una inteligencia artificial bien desarrollada que nos pondrá en muchos apretos, dependiendo la dificultad que elijamos, pero que en la más alta nos presentarán dolores de cabeza muy satisfactorios. Pero para variar también contaremos con puntos negativos, el más evidente y del que podemos dar fe en el stream, es que los escenarios donde debemos sortear a los enemigos pueden resolverse de forma muy fácil, si llegamos a la puerta de acceso de turno y pulsamos el botón, sin importar si nos están siguiendo, buscando los enemigos o si alguien nos ha visto, siempre y cuando contemos con el timing suficiente para pasar el Quick Time Event, lo cual da un bajón a la experiencia. En las dificultades más altas, el sigilo va a perder completa relevancia, puesto que los enemigos desde distancias lejanas o con el mero rabillo del ojo nos van a detectar, haciendo que en múltiples ocasiones los guamazos sean la única opción viable. Y los infectados normales y los clickers en este título pierden por completo el síntoma de peligro, porque aquí funcionan como los enemigos básicos de granel que nos va a soltar la aventura, los cuales podremos esquivar sin problemas, puesto que son pocos los escenarios que nos llevan a esos momentos claustrofóbicos donde deberemos de cuidar en todo momento nuestros pasos, y que creo que es una gran pérdida para la experiencia. Del apartado visual no me puedo quejar, es sin duda una de las insignias de la potencia de la Playstation 4, Naughty Dog hizo un trabajo excelente tanto en los personajes, sus expresiones, que hacen que se sientan reales y nos involucremos con sus sentimientos. Claro, los personajes más cercanos a la aventura resaltarán más, pero en términos generales todo el compendio funciona de buena manera. Tendremos también una variedad en los entornos y los biomas, que casi casi nos van a llevar a los lugares inhóspitos y peligrosos que visitamos, que hasta el día de hoy no tienen ningún desperdicio, inclusive algunos de ellos contándonos historias aledañas a la aventura, que reflejan de buena manera los inicios de la epidemia y otras situaciones que pasan. Tal vez la única pega en este apartado sería que en ocasión a los enemigos se repiten modelos, sobre todo aquellos que cuentan con alguna habilidad en específica de combate, pero que podemos pasar por algo. En términos generales, es una evolución gráfica considerable de su anterior entrega, e inclusive del remaster que llegó un poco de antes, por lo que es imposible negar la calidad gráfica. Vas a disfrutar la mayoría de escenarios y cinemáticas, y es muy divertido andar por ahí viendo cada detalle. Aunque eso sí, por cuestiones narrativas vas a pasar por locaciones en más de una ocasión, aunque tratarán de darle algún cambio significativo. En el apartado de Ostonoro tampoco hay ningún problema. El entorno, las armas, conversaciones de enemigos, todo se siente de primer nivel, y te hace sumergirte en la experiencia propia de la aventura. Los dienigos del doblaje interpretan de primera mano la personalidad y sentimiento de cada uno de los protagonistas, logrando interpretaciones memorables y que aportan mayor interés a la historia que se pretende contar. Todo esto en general son puntos a favor. Seré muy sincero, The Last of Us Parte 2 me parece un juego mucho más complejo que su anterior entrega, con una historia más profunda que decide tomar riesgos en pro de sorprender constantemente al jugador con sus giros de trama. Contiene un mayor cast de personajes que buscan otorgar capas de complejidad y problemáticas a una historia cruda de supervivencia, donde la venganza y los conceptos de justicia son el eje principal. Tiene una jugabilidad que pule por completo lo ya visto, mejorando significativamente los controles y las opciones para afrontar los desafíos y retos de cada escenario. Los apartados sonoros y gráficos son sobresalientes, considerando la evolución del hardware en que se trabajó. Y aún con todo esto lo llevo a colocar peldaños abajo del título original, puesto que me es difícil prescindir sus errores jugables como el planteamiento de niveles, que en vez de ser desafiante es en ocasiones simplista, ya que pueden superarse únicamente corriendo de un punto a otro. Poco me satisface el hecho que constantemente el videojuego sea contrario a su planteamiento de libertad, y nos force a jugar de manera determinada para superar las fases y los enemigos. Pero sobre todo, el nulo peligro que existen con los infectados. De pasar a ser una de las amenazas primordiales en nuestro viaje, ahora son las zonas más aburridas y sin chiste del videojuego, perdiendo esa magia de sentirte en peligro constante, y debemos hablar del elefante en la habitación, como lo es el apartado de la historia y sus cuestionables decisiones. Particularmente yo no estoy en contra de las conclusiones de personajes importantes de la primera entrega o incluso del final del videojuego, pero sí de las formas en cómo se justifican estas. Pero déjenme explicarme un poco mejor, ya que constantemente la personalidad, carácter, pero sobre todo la brújula moral de cada uno de los personajes de esta aventura varía dependiendo de las exigencias del guión, en ocasiones pueden ser muy blandos y en otras despiadados, lo cual me parece un error, pero sobre todo denosta una escritura simplista y de menor calidad de su predecesora. Aun con ello, el desarrollo de los personajes jugables y secundarios, salvo estos detalles que te comento, creo que funcionan. Y si bien, durante la polémica se acusó en múltiples ocasiones de que el videojuego sigue una agenda, en mi caso no estoy de acuerdo, ya que considero que los personajes cumplen con roles y acciones dentro de la aventura que van más allá de presentarnos un género o algún tipo de preferencia. En términos generales, no es un mal título, y sin duda, es uno de los grandes exclusivos de PlayStation, que sí o sí debes jugar. Tomaron muchos riesgos en buscar un producto que constantemente rompiera con los moldes y expectativas de los usuarios. A veces sale muy bien, pero otras cuantas terminan por no cuajar. Pero es un hecho que es un producto entretenido, ambicioso y retador, que te otorgará muchas horas de diversión y rejugabilidad. Por lo que la aventura de The Last of Us Parte 2 nos llevará a cuestionarnos qué es la justicia y hasta dónde estaremos dispuestos a sacrificar por conseguirla. Cómo las acciones egoístas siempre traen consecuencias devastadoras para nuestros seres queridos, pero sobre todo, cómo el ser humano siempre será la víctima y a la vez el verdugo en un incesante círculo vicioso. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Te recomiendo estos dos videos que son contenidos similares. Espero y sean de tu grado. Mi nombre ha sido Rupasa y hasta la próxima.